Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la Comisión de Deporte. Bien, vamos a iniciar con la lectura de... Y te voy a pasar a nuestro secretario, el señor Francisco. Francisco, ¿no? Muy bien, pues, damos inicio a la sesión número 10 de la Comisión de Deporte. Como primer minuto, le damos la asistencia para determinar el corte. Alfredo Jesús Carillo Miquelas. Gustavo Jesús Navarro González. Enrique Alejandro González Álvarez. Norberto de Niegas y Níguez. Y no se olvidó. Tenemos invitado al licenciado de asistirio... Manuel. Manuel. Gallegos Mesa, el director del Comento Deportivo. Hacemos un coro que se dice. Usted, diario, si nos apoya en la lista de orden del día, ¿no? La orden del día que sometemos para considerar su aprobación es... Punto número uno, la aplicación del coro. Punto número dos, propuesta de orden del día. Punto número tres, bienvenida de los asistentes. Punto número cuatro, descentralización con el de comunes. Punto número cinco, propuesta para entregar incentivos económicos a los medallistas nacionales e internacionales 2017. Punto cinco, punto varios. Y punto seis, clausura. Bien, muchas gracias, regidor Francisco. Bien, vamos a pasar directamente al punto cuatro, de que es la descentralización del OPD como de... El director del Comento Deportivo nos hace la entrega en cada uno de sus regidores una carpeta de un trabajo que se hizo hace aproximadamente dos meses, donde nos anexan la unidad deportivas, nos anexan auditorios municipales, donde nos explican si concesión de estructura pública, privada, superficies, cuentas previales, etc. Tenemos que sacar también toda la base de datos de la nómina de instrumento deportivo y de unidades deportivas. Tenemos también toda la base de datos de patrimonio municipal, de la Dirección del Comento Deportivo, Portia Física y Recreación, de la Jefatura de Activación Física de Deportivo y Recreación, y de la Jefatura de Unidades Deportivas y Auditorios. ¿Esto por qué motivo? Como saben ustedes, ya en esta comisión, y que la verdad, quiero felicitar a todos ustedes, porque ya no hemos tenido o coincidido con la misión, una de ellas, una acción integral de un deporte, que es primero, como ya lo probamos, fue la unidad deportivas con el método deportivo, el segundo paso fue la información ya del Comude, y el tercer paso ya definitivo, y el más importante es ya la descentralización del Comude. Tenemos también una petición del Comude, de todos los integrantes, que los tengo por... Hay una petición, hay una petición también, que aparte del Comude, de todos los integrantes, y voy a permitir la que decimos, me agradezco, me agradezco, me agradezco y me agradezco a todos los interno en la comisión de deporte, y agradecemos el apoyo que ha sido otorgado en deporte en su municipio, así mismo, el presidente es para esternarle que el Consejo Municipal del Deporte, Comude, siendo su principal, tarea, que explicar todas las políticas públicas que permiten desarrollar deporte, satisfactoriamente, y para el plan, para ello le pedimos, se construya como organismo público descentralizado, esto debido a las necesidades careces que tiene en el municipio, en cuanto a infraestructura, proyección material, interaccional, de recursos generales, para poder cubrir las necesidades básicas del deporte y activación física, además de promocionar a los deportistas de alto rendimiento, los cuales pudieran brindar mejores resultados, de los que ya tienen a solventar sus necesidades, para que el deporte y el municipio sigan avanzando y se logren destacar en otros niveles competitivos y reconocidos. Es decir, hay un documento donde todos los integrantes del Comude hacen la petición, es algo ya sentido de parte de ellos, por un lado, por otro lado, la visión que hemos coincidido todos, de que sí es importante la política del deporte integral, y el tercer paso en que ya estamos. Me gustaría, con esta información, que ya nos lo llevemos de tarea, lo estudiemos y ya empecemos en nuestras lincheras, los corregidores o toda la representación que tenemos, ya comunicar con lo que estamos, con el paso en lo que estamos también, y a la postre, ya ojalá, y podamos coincidir, que se pueda consolidar el nuevo proyecto para terminar. Entonces, le voy a dar un uso de vos, que soy el que deseamos manifestarlo, en respecto a la centralización del orden. Nada más, señor presidente. Bueno, si lo hubiera decirlo que desde el primer día de la organización pública en que se instaló la Comisión del Deporte, visitamos en la necesidad de modernizar la estructura pública, organizacional, social, incluso, del deporte del municipio. Yo considero que desde los municipios de la talla de Tepatitlán, de una población mayor, Puerto Vallarta, Guadalajara, Paje, Ruyo, en estos organismos descentralizados, yo creo que tendríamos que apuntar los esfuerzos hacia allá. Sin embargo, yo creo que debemos dar un primer paso presente en empezar a hacer el análisis más profundo del instrumento jurídico que nos llevara a dar este paso. Yo lo comparo como cuando se va a hacer una sociedad anónima. Oye, nos juntamos, el negocio se ve bien, yo creo que es bueno, ahora le va, pero ahora cómo nos vamos a organizar, si nosotros se trata en un acta constitutiva de una sociedad que enfoca a mí, que enfoca a lo otro. Y yo creo que es buen momento para dar el paso de anunciar que hay esta intención y a la verdad concentrarnos en el instrumento jurídico que le daría vida y forma a lo que debe depender todo. Muy bien, entonces, gracias. La propuesta es la siguiente, que se pruebe en lo general la descentralización del OPD, del Comune, del municipio. A reserva, desde luego, en revisar ese instrumento jurídico que a la postre, es decir, que ya con las observaciones que tienen ustedes, la visión que tienen ustedes, se va a tratar ese documento y ya presentaron que la comisión del documento. Entonces, lo que están a favor de aprobarlo en general, ¿sí se va a asumir a asesor? No. Lo que no es una sesión de cárcel hasta que ya tengamos todo el mal honor y que esté a la comisión, por eso no así que, recuerden, ¿no? Bien, entonces, lo que están a favor de aprobar públicamente en general la propuesta de que el Comune se descentralizó a OPD, en favor de aprobar su paso. Bien, se aprueba. Sí, sí. Entonces, ¿se acuerda en lo general la descentralización del Comune? ¿El Comune? Iniciando el proceso de... Iniciando el proceso de intención. Dándole seguimiento al proceso que se haga a asesor. Entonces, se llevan cada quien sus carpetas para hacer un análisis también desde su punto de vista. Bien, entonces, pasamos al segundo punto de laología, que es el tema de una propuesta para enterrar incentivos económicos a los legis nacionales e internacionales en 2017, al periodo de uso de voz, a Héctor Cortés. Gracias. Bien, este, cada año tenemos deportistas de alto rendimiento que participan a nivel nacional, en sus categorías, algunos a nivel internacional, además del apoyo que se les da con los entrenamientos, traslados. Al final, se les otorga el material deportivo necesario que tengan para realizarlo. Se les otorga al final un incentivo económico de acuerdo a la medalla que obtuvieron en sus diferentes disciplinas. En este caso, tenemos para apoyar a los diferentes deportistas con 64 mil pesos. Dicha cantidad está en el presupuesto del fomento deportivo para poder ejercer y entregar esos incentivos este año. La medalla de oro se les otorga a 3 mil pesos, la medalla de plata 2 mil, y la medalla de bronce en mil. Tenemos el caso de la charrería, que compiten en grupo, y se les otorga una cantidad mayor. En este caso, a los que ganaron en la Olimpiada, a los de la categoría infantil, fueron más medallas, que vienen desglosadas en el espacio copia, se les otorga a 10 mil pesos, y a los de la categoría juvenil, también por equipo, que fueron menos medallas, se les otorga a 2 mil pesos. Tenemos a Rodrigo Jacó, que fue el que nos representó en una competencia internacional para el panamericano juvenil, que fue el que consigue varias medallas, el abierto también de las copas aquí de México. Tenemos a Rodrigo Jacó, tenemos a Denise, que también fue una copa médica, a Santiago de Chile, perdón, a Colombia, a Santiago de Carmen, pero, Denise, de Pegueros, y de los demás, de Paralimpíada, que es Guillermo Navarro, de medallista. ¿Cómo se llama el chico el que no tiene extremidades? Ángel. ¿Es un medio de lo que no? Ángel Vera, que también... ¿Te danza disco y jabalina? Él ganó oro en impulso de bala, en disco y jabalina, tesoros. Tenemos a Stephanie, también que fue al abierto mexicano para atletismo en San Luis, que también tuvo oro. Tenemos a un competidor de capilla, ese chavo ha practicado casi todos los deportes, el deporte adaptado. En esta ocasión está en natación y triatlón. Es de que me lleva López a Manelí, también en los oros. Tenemos a Brian, un deportista nuevo, que también se incorporó, que también obtuvo oro en Colima. Tenemos a... también a José Gabriel, que ya tiene tiempo trabajando en Guadalajara, también desde Pegueros. Tiene otro oro. Alicea, otra chica de capilla, también de deporte adaptado. Y tenemos, curiosamente, la mujer más rápida de México, con 800 metros planos, a Ana Rosa, ganó su competencia en Monterrey. Tenemos a César Daniel, que ya fue también un mundial, y obtuvo a la primera semana su medalla de oro. Me había mencionado a los dos equipos de charrería. Tenemos a Reina, que participa, también es persona, una deportista con discapacidad. Ella ganó plata en Colima, que todo mundo fue el elemento de Paralimpiada. Al igual de Juanito, el Juanito que no había obtenido su medalla, tiene que haber rato compitiendo, si ya es fuerte, ya por fin tuvo su medalla de plata en parejas. Tenemos a Yadira Noemí, que es marchista, caminata, tuvo plata. Tenemos un chavo de capilla, Toño, que tuvo su competencia en Monterrey, el ciclismo, el ciclismo de montaña, que parte de Lieres es el grupo que está trabajando bastante bien. Y hace rato que no tenemos medallas en el caso de béisbol, tuvimos tres chavos que pertenecían a la selección juvenil de Jalisco, que por un mal conteo de picheos, perdieron el oro, le ganaron la final, pero unos coach se le fue el conteo. Hay cierto reglamento para los niños que tienen que hacer picheos. Para el pitcher, que habían ganado el partido por esa falla, obtuvieron a La Plata, que es César Octavio, que ya está participando a nivel nacional, a Manuel y Chava, que es de Pegueros, otro X de Tepo. Tenemos también a José Humberto de Silla de Ruedas, que pertenece también al Comude, que obtuvo bronce. Y en el caso del fútbol femenil, tenemos dos niñas, a Maritza, que actualmente juega ya para la Liga Profesional de México, el equipo de Atlas, que fue la que metió el primer gol del equipo femenil, por nada. ¿Es de Maritza? 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 Es de Maritza. Es de Maritza. Ella ganó una idea de bronce en la Olimpiada, y Pini, también que fue compañera de ella en la idea de bronce en su evento. Un total de 64 mil pesos, que es un estímulo nada más, no lo sacamos de... No, no, no. Es un símbolo nada más. Esto es un apoyo. Bien, entonces esta consideración del presupuesto está también, dice, ¿dónde se va a tomar? De la partida número 13 de diciembre, cuenta 441, destinada para Incentivo Económico Medallas Internacionales Internacionales de 2017. ¿Diciembre? Sí. ¿Diciembre? Sí. La propuesta es en diciembre. ¿Esa no la recordó? O sea, no más de muchas de las... La propuesta es en diciembre y eso hace la entrega y con mucho gusto la que te sumas en día es la propuesta. para que nos acompañe. Entonces, ¿cuál es la idea de entregarse? ¿Cuál es la idea de tu evento? Normalmente es en la Casa de la Cultura, se invita a la familia, se invita a los compañeros. ¿La formalidad? Sí. En otras ocasiones, en este año se había presupuestado una cena para todos ellos, pero fueron tantas las medallas que nos rebasó un poquito. Nos rebasó mucho, hemos estipulado 45 mil pesos, pero hubo varias sorpresas, grandes sorpresas, que ahora simplemente va a quedar en el estímulo fundamental, pero sí se ha podido formar. Bien, pues si nos estén a favor de aprobar este estímulo de medallas a jóvenes de partidos deportistas, muy importantes que han desarrollado muchos logros a nivel nacional y ahora levantar su paso. que nos van de los integrantes del consejo. Sí, claro. Excelente, entonces se aprueba. Gracias. Muchas gracias. ¿Es de aprobar y se aprueba? Así, en varios. Bueno, hay un punto varios que se le tenga en el momento. No, no. Y los vamos. Entonces, cerramos a las dos de la tarde. Muchas gracias.